Pasamos a una clásica sección de 678, La Patria Tuitera. La Patria Tuitera. Se está por cumplir 10 años de la crisis del 2001. El Twitter, arroba crisis2001, se encarga de repasar día a día lo que sucedía un día como hoy, hace una década. Entonces estos tweets, que a continuación veremos, nos muestran lo que pasaba y lo que decían que pasaba el 8 de noviembre del 2001. Twitter de crisis2001. La crisis aceleró la reprogramación de la deuda. Estaba prevista para marzo. Crece la brecha entre ricos y pobres. La Argentina queda entre los 15 países con peor distribución de la riqueza. Arriba de la foto de Menem y Maradona, Clarín elige destacar el apoyo de los banqueros al canje de deuda. Clarín, año 2001. Apoyan los banqueros al canje de la deuda. La villa se va despertando lentamente, como si se desperezara. Julio Bazán recorre los asentamientos de todo el país para conocer historias de gente que mantiene su dignidad a pesar de la pobreza. Twitter de la revista Garganta Poderosa. Sin cronistas, productores, ni guionistas villeros, Clarín presenta Esta es mi villa. Tene vergüenza. Tu villa no es mi villa. Julio Bazán. Twitter de Gastón García. La Universidad del Claustro Sor Juana del Distrito Federal inaugura Cátedra de Derechos Humanos Abuelas Plaza de Mayo con la presencia de Estela Carlotto. Twitter de Jorge Asís. Detesto aparecer en la web de perfil. No se es protagonista, se es víctima. Es una picota para que los detractores salgan a putearme. Twitter de Emiliano Guanella. Y como si no bastara, Domingo Cavallo da consejos a los griegos. Gracias, O Globo. O Globo. O Euro precisa ser desvalorizado. En español sería. El Euro precisa ser devaluado. Dijo ex ministro argentino Domingo Cavallo. Twitter de un falso Héctor Mañeto. Celebro que los funcionarios que son propiedad del doctor Macri vayan como el doctor Montenegro disfrazados a los programas de televisión. Para aplaudir. Vamos a hablar de este tema que ha conmovido mucho a la capital con el ministro de seguridad de la capital, doctor Guillermo Montenegro, quien vino directamente desde el lugar de la tragedia, del desastre. Está todavía con el uniforme, digamos, que usan las personas que están dentro de esa zona. Bueno, muy bien. Ahí teníamos la referencia de lo que pasó con Montenegro. No quiero tomarla, pero ¿se acuerdan de Isabelita volviendo vestida de naranja de la Antártida? ¿Era? La frase del ridículo no se vuelve, era con Isabelita vestida de naranja, ¿no? Bueno, Montenegro vestido de amarillo en el palo. Estaba pensando en el otro Twitter, tu villa no es mi villa, que le dicen los de la garganta poderosa a Julio Bazán, ¿no? Que está presentando esa saga de informes en la villa, ¿no? Nadie va a decir nada. A mí lo que me impresiona es que Caballo siga hablando. La verdad, me impresiona. Sí, pero por lo menos en portugués ahora, está un poco más... Esperá un poquito, esperá un poquito. No, pero es una autocrítica de su sugestión. Dijo que en rigor tendría que haber hecho... El problema fue que tuvo que adelantar las medidas. Tendría que haber llegado hasta marzo, no en diciembre, el corralito. Esa fue la... Esa fue la... No, podía fallar. A parte, con eso estaba... No, es una cosa una pavada, que ya es obvio, pero digo, con el chaleco, digo. Si estuvo tan apurado y yo tan apurado, para ponerte el micrófono. Hay algo que pasárselo por abajo, al mismo tiempo para sacarte el chaleco, ponerme bien el micrófono. Acá nos desnudan. No, pero siguen haciendo marketing ahí, siguen haciendo marketing. El marketing fue a las 7 de la mañana, porque era la única manera de ir sin que hubiera gente, sin que estuvieran los damnificados. Fue a las 7 de la mañana, llevó a todos los medios, llevó con cara de cansado, en realidad estaba con cara de dormido, digamos. Pero era porque era la única manera de ir cuando no hubiera gente que lo pudiera, como el señor de C5N. Fue una actuación compartida con el conductor. Claro, es un acto lo que hace. Le faltan los globos atrás, viste. No vale la pena más que ya lo dijimos. Bueno, lo de ridículo va para los dos. Bueno, menos mal que no se hundió algo en el riachuelo y va de hombre rana. Esperó un poquito. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que se ve que Montenegro está acostumbrado a esto. Porque ¿se acuerdan de los dos policías? Sí, me voy a decir eso. Los de la metropolitana, cuando los llevaron como parte de la escenografía oral, fue, digamos, vestido como parte de la escenografía. Cosas con Durán Barba, porque quizás no se le ocurrió a él, le dijeron. Como la frase del médico, esto es como los médicos. Ah, esa es la idea. Sí, eso se aconden absolutamente a unir. Les bajan un unión, les dicen, andá con el chaleco. Todos tocan timbre. Tocan timbre a María y a Cacho. En fin, vamos a cambiar. Igual lo de la villa era fuerte. Yo voy a tomar lo tuyo, Galén. Gracias, Gabriela. No, pero te voy a decir una cosa, siguiendo el caso de Galén. Ya mis compañeros me dan más bolitas. Por eso, yo te banco. Digo, para TN, ¿la villa es ese lugar donde viven los narcos, la inseguridad, qué sé yo, todo lo demás? O, ahí está villa glamorosa. La villa no es ni una cosa ni la otra. O sea, es un lugar muy complicado, muy feo para vivir. A la mayoría de la gente no le gusta vivir en la villa ni está ahí por elección. Esto de ponerle glamour a mi villa y qué sé yo, la verdad es que la gente sobrevive con dignidad en esos lugares donde el Estado tendría que actuar mucho más de lo que actúa. O sea, digo, no es eso ni tampoco es cuando mañana se raye Clarín y gotene y la villa empiece a ser la favela, el lugar de los narcos, el lugar donde asesinan a cualquiera que pase por adelante, ¿no? Fíjate que estuvo bueno lo que dijiste. Viste, yo tomo tu punto, pero además pienso. Vamos a cambiar el tema. Pasamos a una nota relleno. En realidad, parrilla de 678, en este caso sobre la nata y Majul. Lo vemos. Rellenando con Majul y la nata. El último domingo acertadamente pedí a Barragán que no caigamos en las provocativas trampas de Majul y la nata que a fuerza de agravios mendigan sus últimas páginas de notoriedad. ¿Qué tenés que hacer? ¿Tenés que demostrar que sos buena persona? ¿Tenés que demostrar que sos un profesional de trayectoria? ¿Tenés que demostrar que escribiste muchos libros? Pero no, tenés que ser Barragán, Cabito, toda esa serie de boluditos que andan por la vida. Tenés que ser un boludito como ellos. Un boludito, ni más ni menos como ellos. Que dicen, estamos a favor del pueblo. Y después le dan contratito, contratito en el teatro. Yo estoy con el proyecto nacional y popular. Cagones. Son unos cagones. Además de unos boludos, son unos cagones. Perfil. Una agresión cobarde. Por Jorge Lanata. Tírenme. Yo no quiero que le tiren ni carozo de aceituna, ni semillita de gilesola. La nota no le tiene nada, porque él justamente está pidiendo en su nota, tírenme. La nota ya no hay con qué tirarle. Está bien, él está ahí pidiendo que le tiremos algo. Yo no le pienso tirar nada. Lo mismo pide Majul cuando nos dice boluditos y nos ofende. Y hay que bajarlo esto, porque estamos en un momento que esta gente que quiere que alguien le tire, porque ya están tan pobres, quieren que le tiren algo, están pidiendo por favor, diciéndonos a Cabito, a mí, a todos nosotros, ladrones, corruptos, boluditos. Están pidiendo que le tiren. Así que no le tiremos. Tiene razón Barra. Sin embargo, en la jerga televisiva hay algo que se llama parrilla o relleno. Y los muchachos, con nuevas mentiras y recurrente crispación, no abandonan la palestra. Veamos. Precisamente en su editorial titulado Tírenme, Jorge pretende enchastrar a Víctor Hugo y el notable periodista Cherrua lo pone en su lugar. Estoy verdaderamente sorprendido. Me cuentan que Jorge Lanata, ayer en una nota escrita en algún lado, habla de la posibilidad que sea un Twitter falso el que menciona que está contento esta persona que soy yo de que le hayan tirado piedra. Perfil. Una agresión cobarde por Jorge Lanata. Tírenme. Un Víctor Hugo 590 registrado como Víctor Hugo Morales, que algunos afirman es un fake, Morales, aunque no se conoció públicamente desmentida alguna del relator deportivo, dijo No me sorprende que arrojaran piedras sobre gente como Jorge Lanata o Magdalena Ruiz Guiñazú. El pueblo se expresa como puede. Dice que podría ser uno falso, pero da a entender que también podría ser yo, porque no he hecho ninguna desmentida. He dicho 400 veces ya que hay un Twitter trucho, me vino bien como disparador, para insistir, porque tiene como 100.000 seguidores. A esta altura del partido no podemos ser tan ingenuos. Yo ni siquiera le he respondido los ataques a Jorge, que ha hecho sus buenos escraches, como tantas otras personas de otros sectores de opinión, que han señalado que hay plata de por medio, por ejemplo, para bajar la de línea o una cosa por el estilo. Escraches que me han provocado a mí más de un problema. Suelo no comentarlos porque creo que esto lo que hace es potenciar a las personas que intentan algún tipo de ataque, ya sea verbal o físico, que Lanata juega. La posibilidad de que yo estoy contento de que le tiren piedra, me parece una locura, Jorge. Ya estamos para cualquier cosa y así nos va. Y también Majul volvió a las andadas. Ahora reclama bajar los decibeles. Justo él que hirió innecesariamente al cabo y a barra. La Nación, por Luis Majul. Pegarle a Lanata es gratis. Si la violencia verbal contra quienes no piensan como el gobierno sigue resultando gratis, muy pronto la escalada será imparable y las consecuencias mucho peores. Barragán, Cabito, toda esa serie de boluditos que andan por la vida, tendrán que ser un boludito como ellos. Un boludito, ni más ni menos como ellos. Además de unos boludos, son unos cagones. Si la violencia verbal sigue resultando gratis, muy pronto la escalada será imparable y las consecuencias mucho peores. Y con argumentación calcada, el ideólogo de Fernández Mejide, Marcos Novaro, cayó en un exabrupto digno de Silvina Walger. Es un ejecutivo que controla discrecionalmente alrededor del 40% de los recursos públicos, un gobierno nacional que recauda y administra el 70% de los recursos públicos, y gobernadores e intendentes que dependen obviamente de esos recursos para casi todo. Por lo tanto es un poder absolutamente concentrado, mucho más concentrado que el de las dictaduras que vivimos. Mucho más concentrado que el de las dictaduras que vivimos. Eso no quiere decir que sea un problema institucional en sí. Mucho más concentrado que el de las dictaduras que vivimos. Más concentrado que las dictaduras que vivimos. Si un alumno dice eso, en mi curso no aprueba, digamos. Te das cuenta que no puede decir eso. El de las dictaduras del manejo de los recursos, ninguna experiencia previa, ni democrática, ni dictatorial, fue tan concentrada. Ninguna experiencia previa fue tan concentrada como el ciclo kirchnerista, donde los recursos fiscales se manejan de forma discrecional desde la presidencia. No, porque esos recursos fiscales pasan por un congreso que tiene un presupuesto. Después podés criticar cuánto se manipula el presupuesto o no. Pero me parece que tener un congreso y un presupuesto allá es muy diferente de una dictadura que concentra poder. ¿Por qué le molesta tanto que un gobierno gane, que el pueblo le dé la legitimidad? Uno de los sociólogos favoritos de Graciela Fernández Mejide, la Alianza, digamos. Él apostó también en un proyecto político que salió como salió. Hay algo que agradecer, ¿no? A este tipo de pensamiento, decir que es una dictadura, que hay censura, que no hay libertad de expresión. Que eso hace que la oposición que expresaba eso haya tenido la performance que tuvo en las elecciones, como tuvo Dualde o como tuvo Elisa Cardio. Pregunta final. ¿Será este el último informe de 678 que se ocupe de Mahul y Lanata? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es el rutin? Votemos, Diego. ¿Votemos qué sobre la pregunta? Si es el último. Votemos si es el último y por la palabra de Mahul y Lanata. Para, de a uno, de a uno. Y no voy a repetir lo que dije. Sería bueno, ya está. Ya está todo dicho. Creo que caen por su propio peso. Ya está. Creo que le seguimos dando protagonismo. Lanata Mahul es de Novaro, digamos. Se puede hacer todo un lindo paquete. Ah, Novaro es la primera vez que aparece, dejémoslo. No, no, no. Dejemos a Novaro, claro. Muchos informes más sobre Novaro. Claro. A ver, Orlando, que te corte el perdón. No, yo di mi opinión. Creo que es el imperativo. Ok, ok, está perfecto. No me parece gustoso volver a escuchar los insultos a dos compañeros que tengo al lado. Es como pasar un filme, reiteradamente, que es un filme desagradable, sobre tu tragedia, que te lo pasen. No tiene ningún sentido. Más allá, si yo quiero descalificar a esos personajes, hay una cosa que se sabe en lingüística, en oratoria. No hay que dar entidad a ciertos personajes. No, por supuesto. Y creo que ha llegado el momento, y lo recomiendo a mis personas, que ha llegado el momento, que hay personajes con los cuales nosotros tenemos que darle más entidad. Tenemos más entidad acá. El gobierno tiene entidad con 12 millones de votos. La sociedad tiene entidad. ¿Por qué no hablamos de esa cosa, de esa entidad optimista, con ilusiones, con esperanza, con expectativas? Y tenemos que seguir hablando de cosas miserables. Lo que sí es bueno marcar es que en todo lo que acabamos de ver no hay política. Y que todos estos enfrentamientos y personalizaciones, con tanto nivel de agresión, que uno finalmente termina agarrando la pelota cuando te la tiran tan fuerte. Es distractivo. Es absolutamente distractivo. No hablan de lo que hay que estar hablando en este momento. ¿Con qué políticas están de acuerdo? ¿Qué políticas defendemos nosotros? Ese es el que es la cuestión. Claro, claro, claro. Le mandamos un besote a Bajú. Sí. Me parece, yo creo que nos llevo acá después de las elecciones. Yo creo que están muy dolidos con lo que este programa también significó durante todo este tiempo. Y lo que este programa significó, digo, y me encanta venir acá, somos todos amigos y todo, para la tremenda performance del gobierno nacional. Digo, acá hubo un contradiscurso contra el discurso de Majul, Lanat y todo lo demás que se gestó en este programa. Y que cuando se inició, la primera vez que muchos, no fue mucho más fácil decir pertenecemos, era porque sabíamos que había otros que también pertenecían, gracias al shock que fue para los medios de comunicación la existencia de este programa. Y yo creo que eso es lo que no pueden procesarlo. Porque si ocupan el tiempo que ocupan en descalificar a los compañeros de este programa, es porque no pueden procesar que realmente este programa marcó la historia de la comunicación en la Argentina, porque cambió la hegemonía de los medios. Hubo otra voz en los medios y eso se convirtió en algo que ayudó mucho al 50 y pico por ciento de estas elecciones. No tengo ninguna duda que la gente lo agradece, digamos. En general es lo que se percibe en relación al fenómeno, digamos, o al tema de este espacio que abrió el programa de alguna manera. Yo creo que hay un valor que ha tenido el gobierno de Néstor y Cristina que es sustancial y es el haber desnudado a los enemigos del pueblo. Es decir, puso en evidencia a aquellos que intentaban manejar las riendas de la Administración General del Estado, perfilar el rumbo económico, tomar decisiones sin tener el voto popular, como intentó hacer la Iglesia en algún momento, el Grupo Clarín, la Corporación Financiera, la Corporación Empresarial. Y me parece que en la línea de Gabriela creo que el enojo de estos personajes seguramente es ese. Que nosotros, a partir de distintos informes, ustedes, la producción, etcétera, están desnudando las posiciones absolutamente antipopulares. Pero yo acuerdo con el resto del panel. Yo me recaería sobre las virtudes, la alegría de este proyecto político, cómo ha modificado la vida sustancialmente aquellos que son beneficiarios del derecho de la asignación universal, cómo se perfila económicamente este país, el mundo se cae, las economías concentradas se están cayendo, la ortodoxia económica de los países centrales se cae y nuestro país sigue en crecimiento. Se me ocurre simplemente una interpretación al título de la Nata. Yo creo que denota una frustración sexual. ¿Una qué? Perdón. ¿Eh? ¿Eh? ¿Una frustración sexual? Tírenme. Tírenme. ¿Qué es eso? ¿Podrá ser? Dejemos lo que... Dejemos lo que... Además, Diego, 8 a 0. Esperen, hagamos... Un Lanata, 8 a 0. Claro, hagamos una clásica de la televisión. Vamos a un corte y después volvemos. Dale. Gracias.